Música Y esta iniciativa que pensábamos darla a conocer En una fecha futura nos vimos obligados a adelantarla Para cumplir un doble objetivo Vale decir, rendir homenaje a quienes apreciamos Toda la obra modernizadora del general Pinochet que tuvo en Chile Y a su vez aprovechar esta ocasión para recaudar fondos Para ayudar por los difíciles momentos Por los cuales obligado e injustamente El general Pinochet está siendo sometido ¿Ya? ¿15, 88? ¿Ya? ¿Ya? Claro Mira, a ver ¿Lo puede depositar a la cuenta corriente? ¿Alguien? ¡Gracias!